Se ve perfecto. Ahí está. Bueno, pues este es nuestro video. Es una adaptación para endoscopia de una máscara de ventilación intentando disminuir los aerosoles. Es de nuestro grupo de terapéutica y de parte diagnóstica de todo el grupo de unión de cirujanos, de manizales. Claramente existe la necesidad de datos científicos sobre la reducción de la aerolización durante la endoscopia superior provocada por aerosoles. Me devuelvo, qué pena. Se me corrió. Esta es una frase de Alexander Recipi que dice que claramente existe la necesidad de datos científicos sobre la reducción de la aerolización durante la endoscopia superior provocada por aerosoles. Utilizar cualquier aditamento es mejor que no utilizar nada realmente. Este es el artículo de ellos publicado en Gastón Testigo en Endoscopia donde utilizar una máscara con una especie de filtro. Ahí están las correas con amarra que conocemos frecuentemente. La idea nuestra fue adaptarnos a esto ya que no teníamos los filtros como los ven ustedes ahí, pero sí encontrábamos que tener la máscara. Esta es la máscara que tenemos que se consigue en cualquier sitio, en cualquier sitio de dispensación médica. Tiene la máscara que es una máscara de ventilación y tiene unos pines. Estos son los pines que tiene la mascarita y a esto se le pueden adaptar estas correas que tienen estos orificios. Y entonces uno puede pegarlas, es lo que utilizan los anestesiólogos muchas veces para dar ventilación, ¿cierto? Y es la adaptación que nosotros le hicimos con dedo de guante. Entonces básicamente a este sitio de entrada, que es el filtro que le hacían los italianos o los hindú, le adaptamos un dedo de guante. La máscara es desechable. Ustedes la ven acá. Acá es una máscara que se ve perfecta. Esta es la paciente. Utilizamos la cánula nasal común y corriente. Esta es la boquilla. Lo que hacemos es fijar con micropore tanto la cánula nasal como la boquilla, como lo ven ahí, ¿cierto? Ahí está la colocación de la máscara sin ningún tipo de inconveniente en nuestra unidad. La ponemos, las correitas con los orificios, sobre los áreas de los pines que tiene la máscara. Les cuento, la máscara es un sello muy bueno, casi perfecto, diría yo. Se consigue en cualquier sitio de estos donde compramos insumos médicos, guantes, etc. Y donde van los anestesiólogos. Vean ustedes que queda muy a presión del paciente, o sea, en la cara del paciente. Entonces, nos evita mucho la producción de gotas y aerosolos hacia afuera. Y lo fijamos con micropore, tratando de mejorar un poco más el sello. Aunque eso es más como por la confianza de nosotros, pues, acá le ponemos el dedo al guante, un guante común y corriente. Le quitamos el dedo, uno de los deditos. Lo ponemos. A ese guante simplemente le hacemos un pequeño orificio, como el que está ahí. Y a través de eso tenemos sello, tenemos el dedo del guante. Podemos introducir perfectamente el instrumento sin ningún problema. No tenemos dificultad para endosono, para sepre, para nada. Es realmente espectacular, nos ha ido supremamente bien. Inmediatamente terminamos el procedimiento, ahí se ve el sello perfecto. La máscara va en bolsa biológica al sitio de lavado y esterilización. Se esteriliza en óxido de etileno. Tenemos suficiente cantidad de máscaras para estar utilizando permanentemente con cada paciente. Creemos que el costo nos disminuye muchísimo. Acá estamos utilizando, pues, el duodenoscopio de visión lateral. Solamente ahí les voy a mostrar un fragmento de video para que vean cómo, cuando entra y sale el duodenoscopio, se ve el sellito perfecto que hace el dedo de guante sobre el instrumento. Miren ahí, perfectamente, sin ningún inconveniente. Bueno, esta es otra que simplemente se nos ocurrió ante un comentario el doctor Alesi un día en estos días, que era que también serviría una N95. Realmente es costoso, porque si estamos desabastecidos con N95, pues, utilizarlas para cada uno de nuestros pacientes. Pero, pues, en aquellas entidades que lo pudieran hacer o a futuro, pues, realmente funciona, da un sello muy bueno y protege. Y esto iría, pues, con adecuado manejo a bolsas biológicas. Realmente, las preguntas de muchos es que quisiéramos que disminuyeran completamente los aerosoles. Pero creo que muchos de los dispositivos no van a lograr disminuir completamente eso. Pero, como decía en la frase de Aleizando Recife, que no alcancé a leerla, pero que la publicamos en la página web cuando sacamos el webinar, es que realmente todos estos aditamentos que hoy estamos presentando disminuyen la carga. Seguramente no la van a quitar todo, pero entre eso y hacer nada, es mucho mejor hacerlo. Entonces, yo los invito a que cada uno de pronto tome de acá lo que les sirva y trate de disminuir su carga de aerosoles, que eso necesariamente le va a mejorar sus tiempos de endoscopio. Esta es nuestra linda ciudad, pues, y abrazos para todos. Y muchas gracias, más de 400 y pico de personas nos acompañan hoy en este webinar.